Hace rato venimos hablando de la revocación de mandato y tuvo un detalle la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que me parece importante rescatar. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aplaudió a todas y todos los que firmaron para la consulta de ratificación de mandato. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Todo indica que se cumplirá con el mínimo establecido por la ley de firmas para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, aunque los consejeros y consejeras anden más metidos en las ondas del dinero. Pues porque no estamos hablando de cualquier 500 mil pesos, estamos hablando de miles de millones de pesos. Así lo dijo la jefa de gobierno. A todos los que participaron en las firmas para que se haga realidad este ejercicio de democracia participativa, estamos ejerciendo, porque yo también firmé, nuestro derecho ciudadano a la consulta popular. Y me da muchísimo gusto que se haya reconocido este número de firmas. Fueron más de 10 millones o 15 millones de firmas que se entregaron y ya se cumplió el requisito. Así que hay consulta para la revocación de mandato, hay democracia participativa en el país y los ciudadanos, todos, todos, la democracia gana en este país. Así que un gran aplauso a todos los que participaron en este ejercicio ciudadano. Es una gran noticia para México el que se realice esta consulta popular. Y quien está en contra, pues está en contra de la democracia. Esa es la verdad. Quien está en contra de este ejercicio de democracia participativa, pues en realidad no quiere democracia en el país. Esa es la verdad. Entonces, un llamado a la ciudadanía que participemos en este proceso importantísimo para nuestro país. Espero, espero que muchos millones le hagan caso a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que participen. Porque, gravemente,